Entiendelo En tus brazos, despierta y te sigo soñando Escápate, te doy dos minutos hasta que estoy afuera No pierdas tiempo, no te pongas nada que mi amor te espera El asiento de atrás, mejor es su ir, no hallarás Quiero despertar contigo a orillas de una carretera Escápate, te doy dos minutos hasta que estoy afuera Voy a llevarte al cielo y si quieres conmigo te quedas Hoy mi carro es hotel, no hay testigo, más bien No habrá tiempo, quiero que seas mía hasta que amanezca Escápate Escápate, te doy dos minutos hasta que estoy afuera No pierdas tiempo, no te pongas nada que mi amor te espera El asiento de atrás, mejor su ir, no hallarás Quiero despertar contigo a orillas de una carretera Escápate, te doy dos minutos hasta que estoy afuera Voy a llevarte al cielo y si quieres conmigo te quedas Hoy mi carro es hotel, no hay testigo, más bien No habrá tiempo, quiero que seas mía hasta que amanezca Escápate Escápate El asiento de atrás, mejor su ir, no hallarás Quiero despertar contigo a orillas de una carretera No habrá tiempo, no hay testigo, más bien